Bueno, doctor, ya volvemos. Lo tenemos a Ricardo Ceronero con todo el turismo, Ricardo. Así es, seguimos viajando por la República Argentina. Nos vamos al sur de la provincia de Buenos Aires, a Torquín, a San Dungaray, porque así se va a regresar, 16 y 17 de marzo, la sexta fiesta provincial de la Vendimia. Vamos a hablar con Gonzalo Iparraguirre, secretario de Desarrollo del municipio de Torquín. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Cómo te va, Gonzalo? Buenas tardes, Ricardo Ceronero, Radio Continental. Te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias por esta colección. Bueno, se viene una fiesta altitudida ya al calendario de ustedes, si bien el año pasado no se hizo, porque tiene mucho que ver con el desarrollo de un sector importante, como es el vitivinícola, un sector también importante como es el tema del turismo. Por supuesto, sí, se viene la sexta edición de la fiesta de la Vendimia, aquí en la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá en el distrito de Torquín tenemos la particularidad de tener muy buenos terruños para la producción de vides. Los vientos y la amplitud térmica que necesitan las vides para poder producir vinos de calidad se han dado. Ya hace años que se ha probado esto con las distintas bodegas que se han instalado y esto no es una práctica reciente. Acá en esta zona hay prácticas de producción de vinos desde hace muchos años. Era típico que las familias de acá tengan todas sus propias barras. Claro. Claro, en las casas, en los patios. Y bueno, a partir del emprendimiento más grande que hizo la bodega de Salud Naray, de hacer una bodega ya industrial, se ha probado ya después de 10 años que son vinos de muy buena calidad. Y esto ha dado lugar a que otros productores se animen y hoy ya son varios los que están en esta iniciativa. Gonzalo, ¿y desde el municipio se fomenta el enoturismo? Sí, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en el contexto de la comarca Sierras de la Ventana, venimos trabajando con distintos segmentos y el enoturismo ya pasa a ser un clásico porque la gente no solo busca el paisaje, el bienestar, la paz que tenemos aquí, sino también la calidad gastronómica, ¿no? Claro. El vino se acompaña de buenos corderos, buenos asados, también algo de ciervo, truchas. Tenemos una amplitud gastronómica más que interesante para que nos vengan a visitar. Entonces, ¿eso se conjuga con la actividad turística? Ustedes tienen turismo activo, imagino, por la geografía, naturaleza, turismo activo, si bien es un destino joven, Tonkin, pero se puede trabajar bien en región. Sí, claro. Nosotros tenemos todo lo que es turismo activo con la sierra, desde trekking, caminatas, 4x4, 4 siglos, cabalgatas, hasta algún tipo de turismo más recreativo en los balnearios. Tenemos balnearios propios de los arroyos y del indicado de algunos de ellos. También hay una laguna más para el lado oeste de Torquín, donde se pueden hacer deportes náuticos. Así que hay una amplitud de diversidad de turismo que hace que sea para todas las ciudades, tanto para niños como para adultos. José, ¿cuántas bodegas hay en el partido o en el departamento? Mira, nosotros tenemos una en Saltungaray, en la bodega de Saltungaray, y otra en Cerro Colorado, en Villa Ventana, que es una localidad más pequeña. Esas son las dos constituidas. Y después hay campos que tienen pequeñas vides en proceso de formación, que todavía no se han industrializado y no se han largado a producir ya más masivamente, pero que lo están haciendo. Después hay distritos vecinos como Pringles, Suárez, Médanos, que también ya tienen sus bodegas. En sí, salvo la bodega de Saltungaray, si no escuché mal, las demás son microemprendimientos, y ustedes se aportan a estos microemprendimientos, ayudan a través de la Secretaría del Desarrollo, ¿cómo es? Sí, nosotros tratamos de fomentar que tanto el turismo como aquellas actividades asociadas pueden ir creciendo de la mano de favorecer empleo, de generar nuevas ofertas, y lo hacemos de distintos ámbitos. Desde el punto de vista más productivo, también se articula con el INTA, como para visualizar cuáles son las especies que pueden llegar a andar con mejor asidero en la región, ¿no? Todo el estudio que se hace desde el INTA para probar cuáles son las plantas y demás, es una de las patas que también el Estado intenta cubrir. Y comercialmente, en esto que decíamos de cómo el vino se vincula a otros sectores, por ejemplo, el gastronómico, el recreativo, con circuitos del vino, circuitos de bodega, se trabaja también en todo lo que sean platos típicos, y siempre en sinergia con la región. Nosotros acá tenemos una región turística, la que llamamos Ventania, que incluye no solo lo que está sobre las sierras de Ventania, sino aquellos atractivos alrededor, como puede ser Bahía Blanca, las playas, todo aquel atractivo que complemente la oferta propia de las sierras. Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Iparraguir, secretario de Desarrollo del municipio de Tórmquiz, con respecto al 16 y 17 de marzo, la sexta fiesta provincial de la Ventania en San Dugaray, que pertenece al partido de Tórmquiz. Para finalizar, Gonzalo, me imagino que además de las actividades turísticas, culturales, deportivas, todo lo que concierne a una fiesta en sí, un buen escenario con buenos artistas, el caso que ustedes van a tener a Caimanta, que es un gran conjunto salteño a nivel nacional, me imagino que puede haber algunos talleres también, o algo así, o algunos ciclos de charlas para el vino. Sí, sí, vamos a estar con algún tipo de capacitación específica, va a estar el camión que provee el Ministerio de Turismo de la Nación, con cocineros especialistas en platos hechos con vino, que ya lo hemos traído en otras oportunidades. En plan cocinar. Exactamente, es el mismo. La idea es justamente ofrecerle a quienes nos visiten, no solo la degustación propia de los vinos, y el conocimiento técnico de cómo se producen en esta región, sino cómo es, digamos, el maridaje de esos vinos, con los distintos platos que uno puede favorear aquí en la comarca, y aprender, ¿no? Porque el vino tiene mucho de enseñanza, de práctica, de secretos, que cuando uno los puede captar en una charla, en una capacitación, se lleva un condimento más de esa visita, y puede después volcarlo en su propia casa. En la fiesta, Gonzalo, para terminar, ¿es entrada libre y gratuita? ¿Al escenario también? Obviamente, seguramente va a haber puesto gastronómico, que se vendan gastronomía local y regional, pero ¿la fiesta es si se cobra algo o es entrada libre? No, no, es entrada libre. En esta oportunidad, es entrada libre, es en el predio del ferrocarril, en la localidad de Zatungaray, un lugar muy amplio, donde la gente puede instalarse, es típico acá ir con su propia reposera, porque el lugar es amplio, por lo tanto, para disfrutar de los espectáculos musicales, como vos decías, va a estar Caimanta como grupo central. Uno puede ir con su reposera, y bueno, la deja ahí, no hay problema, no hay inseguridad, por lo tanto, uno se da una vuelta por el patio gastronómico, pero puede también comprar comida, u otras cosas que se van a vender, y después disfrutar de los espectáculos al aire libre. Bueno, entonces, Gonzalo, la cita es 16 y 17 de marzo, sexta fiesta provincial de la Ventiva en Zatungaray. ¿Cuánto queda Zatungaray de acá en Buenos Aires? Sí, tenés más o menos 550 kilómetros. Y hay colectivos, avión a Bahía Blanca, me parece, ¿no? Sí, lo más simple es avión a Bahía Blanca, es una hora de avión y una hora de ruta, después del aeropuerto hasta Zatungaray, después de ir por ruta 51, y si no, viniendo en auto, se puede hacer ruta 3, o ruta 51 por Agabarría, son más o menos seis horitas de viaje, hasta Zatungaray. Y pasar un fin de semana espectacular. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes, y los esperamos. Bien, entonces, la cita es 16-17, en Zatungaray, municipio de Torquín, sexta fiesta provincial de la Ventiva, allí en Zatungaray, Gonzalo Parragrín, hablaba este secretario de Desarrollo de la Municipalidad. Gracias, Ricardo. Ya volvemos con más turismo. ¿Qué pasa, Sterling? Leo Uranga y equipo están haciendo Domingo Sport en Continental.